aquí tenemos una tela estampada color lavanda muy bonita y la combinamos con una tela rosa como rosa mediana porque en el sitio de internet verá que tenemos tres tonos diferentes una rosa clara una rosa mediana como ésta y una más fuerte que llamamos fuchsia pero en esta la cobija la puede cambiar si desea algo más suave en tono sería muy bonito con la tela rosa clara muy linda pero como en sí me encanta cómo está esta cobija podríamos bordar el nombre en lavanda en el lado rosa o también en el mismo color de rosa en el lado lavanda pero es una completamente hecho por usted puede hacer cualquier cambio sin costo alguno extra hey girls thank you so much for visiting us please subscribe to our YouTube channel you'll see all the latest fabrics as they come out also you can click to the right on any of our store websites and down below you'll see our social media icons we do free giveaways quite frequently thank you so much